¿Qué es la percepción en la sociedad? Son afecciones crónicas, o sea, arrastradas de larga duración y recurrentes donde las recaídas son una cuestión normal del proceso, normal no quiero decir porque esté bien, sino porque es normal, es un concepto estadístico, digamos, porque pasa que los usuarios problemáticos de drogas tienen recaídas y eso no quiere decir que no se hace nada. Que haya personas que permanentemente estén recayendo en su consumo no quiere decir que no se hace nada, pero eso por un lado. Pasa otra cosa también y es que muchas veces nosotros preocupados por dar respuesta a la demanda de tratamiento y tratamos de ver cuáles son las cosas que se nos demandan desde la sociedad, no tomamos nota de que en este tema particular hay una gran demanda oculta. O sea, lo que nos pasa es que hay una cantidad de gente que efectivamente está teniendo uso problemático de sustancias pero que no demanda, pero que no está disponible para ser tratada o porque rechaza el tratamiento. Y ahí nosotros como sociedad me parece que tenemos un compromiso como sociedad, como comunidad y como instituciones involucradas con el tema de salir a construir esa demanda, de salir a buscar a esos usuarios y de pensar cómo hacemos para responder a esa cuestión.